Preso dentro de un relato, porque jamás pude olvidar el abandono Creía que miraba todo desde afuera, mientras me sumergía en un pozo Tu aroma infinito apareció, cruzando la autopista cuando asoma el sol Ahora déjame solo, aunque no sepa por dónde volver Jamás pude con todo, lo que escribimos al amanecer Lástima, que lastima, nosotros dos Lástima, me lastimas Y aquí no se duerme más Porque ahora todo es tierra de nadie Aunque digas que no hay nada que ver ayer No me respondas con un pretexto, seguir peleando, no arregla esto Quede caminando solo cerca de una vía que está destruida Parece la vida, parece la tuya, parece la mía Y todos los días trate de acercarme, trate de entenderte Tu flor de agua bendita se marchitó Me mata y resucita sin pedir perdón Ahora déjame solo, aunque no sepa por dónde volver Jamás pude con todo, lo que escribimos al amanecer Lástima, que lastima, nosotros dos Lástima, me lastimas Y aquí no se duerme más 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 Y aquí no se duerme más